El refugio humanitario es una acción política que persigue visibilizar y sensibilizar a la comunidad no solo nacional sino internacional, frente al grave genocidio que estamos viviendo los líderes y las lideresas sociales en todo el país y especialmente en las regiones. Las organizaciones que convocamos el refugio humanitario son organizaciones que hacen parte de los procesos propios y autónomos de cada región, como por ejemplo la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, el PCN, o sea el Proceso de Comunidades Negras, el Congreso de los Pueblos que junta cientos de organizaciones campesinas, de mujeres, afro, LGTBI, entre otras. La razón por la cual se adelanta el refugio humanitario por la vida de líderes y lideresas es por las prácticas sociales y genocidas que adelanta el Estado colombiano y que hasta el día de hoy y a partir del 1 de enero del 2016 le ha costado la vida a 617 líderes y lideresas colombianos y colombianas que han defendido la paz y que han defendido los derechos humanos de sus comunidades. Este genocidio, porque hay que darle un nombre que corresponde, como decíamos le ha costado la vida a esta cantidad de líderes pero también le ha costado la libertad. contamos con cientos de judicializaciones contra los líderes y lideresas que han defendido los procesos en sus territorios y que le han apostado a defender fundamentalmente los procesos de paz y a impulsar las movilizaciones en sus respectivos territorios. La situación, en cambio de haberse disminuido desde que se firmó el acuerdo de paz con la FARC en La Habana, se ha empeorado. Más de 130 asesinatos de excombatientes de las FARC y desde que inició el gobierno de Duque hace apenas nueve meses hemos contado con más de 160 asesinatos ante los cuales el gobierno nacional, el Estado no se ha manifestado sino que más bien por el contrario ha entrado a negarlos o incluso ha entrado a ridiculizar esta situación grave. En cuanto a la postura o las acciones que han adelantado los organismos internacionales, las embajadas, nosotros sentimos que las organizaciones sociales y en concreto los líderes y lideresas nos hemos venido quedando muy solos. Lo que llaman la sociedad civil en realidad ha venido siendo aislado de todos los espacios en donde se toman decisiones y en donde se pueden concertar políticas que garanticen la vida y la libertad y también el derecho a la protesta de las comunidades. En ese sentido hemos recibido digamos que respuestas o apoyos realmente muy tibios de parte de los organismos internacionales. Los líderes y lideresas nos preguntamos que quién de la comunidad internacional tiene los dientes suficientes para exigirle al Estado colombiano que garantice la vida y la protección y la libertad de líderes y lideresas. El Parlamento Europeo por su parte ha hecho importantes manifestaciones y llamados de atención al gobierno colombiano, pero nosotros nos encontramos frente a un Estado genocida que muy poco le importan los llamados de atención o las recomendaciones. En cuanto a las embajadas, sabemos que se reunieron muchas de ellas con el presidente Duque luego de que este objetara la justicia especial para la paz, la JEP, y al parecer nos dicen más o menos las embajadas presentaron algo así como una incomodidad pero en general dijeron comprender las razones por las cuales el Estado colombiano había objetado. En conclusión sentimos que los líderes y lideresas estamos muy solos y justamente por eso estamos llamando la atención de la comunidad internacional, de los estados y también por supuesto de todas las misiones que se encuentran en Colombia empezando por la ONU y la Organización de Estados Americanos. El gobierno colombiano ha hecho prácticamente nada, por el contrario ha desmejorado los elementos, las leyes, las normas que existen para poder adelantar protección, autoprotección y garantizar la vida y la libertad de líderes y lideresas. El enfoque cambió totalmente y lo que ha sucedido es que prácticamente lo están manejando todos los espacios de protección, autoprotección y garantías las están manejando las fuerzas militares que están bien involucradas justamente en la violación de derechos humanos por parte del Estado colombiano. Y finalmente se nos pregunta qué se puede hacer desde el exterior con esta situación, con esta crisis humanitaria que estamos viviendo los colombianos y las colombianas que defendemos la paz, los derechos humanos y la vida y la libertad. Pues nosotros lo que pensamos es que estamos en manos de los que sí realmente se sensibilizan, que son los procesos sociales, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y políticas de cada Estado. Y lo que pueden hacer es darle un apoyo político al refugio humanitario y darle un respaldo político es adelantar acciones de movilización en sus propios países, en las embajadas y exigirle que se pronuncien de manera seria y contundente, exigiéndole al Estado colombiano que defina claramente una política de garantías que pare de una vez por todas asesinatos, judicializaciones, estigmatizaciones y persecución en general a líderes y por supuesto a sus procesos y organizaciones. Cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecerá.